amigos ha llegado y el momento y el momento y el momento un momento rampante el momento rampante y el momento muy terrible dispostiamono hr la migliore parilla de ciclo 21 no sé nada de italiano como acaba de haber demostrado vale no sé nada y no me da ni vergüenza demostrarlo en internet es así la vida es dura amigos la mejor parrilla siglo 21 como no va a estar ferrari que lleva aquí desde que se inventó la vaina esta adrián 1929 lleva aquí desde antes de que nos inventaron a nuestros padres imagínate o sea es preciosa la mayoría de la gente que conocéis imagina dentro de poco viviremos el 100 aniversario de ferrari falta no falta mucho pero el equipo más histórico para que vamos a decir de ferrari que no que no sepáis vosotros ya la escudería más laureado de la historia aunque alguno no haya visto a lo mejor un campeonato en vivo que más de uno que nos esté viendo no ha visto ganar a ferrari un campeonato en vivo y nosotros casi 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 nos pilla parecido exacto exacto por puntualizar por cierto que mucha gente que a lo mejor no lo sabe aunque toque mundial de fórmula 1 empieza en 1950 cerrar y como equipo de carreras de gran premio existe desde 1929 eso es primero era más un equipo cliente de alfa romeo y luego pasó a hacer sus propios chasis en los años 40 pero por eso decimos lo de los 100 años le hemos puesto como fecha de fundación 1929 sí porque al final aunque no es directamente en fórmula 1 pero bueno son aquellas también es esas épocas en que se hacían carreras que no tenían una excepción tan clara pero en todo lo demás como si no fuera entonces ahí está la cosa pero aquí vamos a hablar de el século 21 yo no sé cómo se dice siglo pero si se dice século me parece bien o sea como que me cuadra yo tiraría para adelante con século siglo y 21 pues con secuoya a ver adrián coches de ferrari aunque la gente no se lo crea los hubo buenos una época una época niños en las que ferrari diseña algunos coches sí 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 otra directiva otras cosas no pero ojo que no es el que tu última coche está temporada 2022 quizá hay otros problemas pero ya creo que el problema de france tampoco es no diseñar buenos coches sino quienes se encargan de encender el coche y hacerlo funcionar al final creo que ese es el principal problema pero a si hay que hablar de un de un coche diseñado y gestionado en condiciones por ferrari sólo se puede hablar de uno puede haber otro para elegir justo de ese principio de siglo no hay varios pero claro el con el más brillante y el más dominador y el que aburría a mucha gente porque a gente dice que mercedes domina mucho ojito con este que tampoco se quedó corto sf 2004 que como su nombre indica es el coche de la temporada 2004 de ferrari adrián cuántas horas llegó seguidas a ganar michael schumacher unas cuantas o sea tienen 13 victorias en aquel año y suma a ser niños en las que la temporada duraban 16 si para 16 cargas 7 8 seguidas o sea es una locura y por pequeños detallitos no ha ganado todas que realmente podría haber ocurrido pero bueno estamos hablando de coche que ejerció un dominio tan bestia que supuso un hito tan histórico por ser el séptimo campeonato de michael schumacher por ser un poco la confirmación de la leyenda histórica hasta el punto de que ya como aún sigan ganando y arrasando más que nunca tan dominantes los dobletes tan tan todo o sea el 2004 es la carrera que gana aquella carrera en francia con cuatro palabras en pits que yo creo que ya fue el último reírse en la cara de la gente y bueno pues no creo que había otras elecciones muy buenas podría decir el f 2002 podrías decir algunos de los coches de alonso porque no algunos coches de la etapa de betel yo creo que yo creo que el orden de mejores coches finales entre 2001 y 2004 2008 o sea yo diría que 2001 2002 2003 2004 al final si 2008 tú lo puedo decir 2007 no eran malos sí pero quizá el principio del siglo fue lo más lo más aplastante de ferrari y de esos coches aplastantes el f 2004 vamos como sonaba el f 2004 como un demonio madre mía y como tú bien has dicho adrián hay que repasar sus pilotos y si hay que definir ferrari en el siglo 21 es con el nombre de michael sumacher adrián de 2001 2006 igual a suena a lo más a los más puristas de la competición no igual les suena a los más frikis a lo mejor michael sumacher sí señor 2001 2006 está desde 1996 en el equipo 105 carreras 691 puntos y aquí vienen los datos 691 puntos de la época de la época o sea que ahora casi cualquiera te consigue 700 puntos en un equipo media tabla en 10 años pero en esta época no era así no era así 47 victorias 36 poles y 71 podios michael sumacher en ferrari consigue 4 de sus 7 títulos en el siglo en el siglo 21 porque hay el quinto se escapa a nuestra consideración eso es pero bueno que lo dicho no sea hablando de 47 victorias en un periodo de 6 años realmente 46 en 5 si nos ponemos tiquismiquis que eso sí que es una media brutal no casi 10 victorias por temporada no no tiene parangol sumacher es una cosa que trascendió la fórmula 1 realmente trascendió la fórmula 1 creo que no había persona que no que no admirase ves el coche de ferrari y su imagen y lo veía solo por verla a él yo vino hace poco una carrera de 2002 que el mar que la línea de marketing era ven a ver historia el título está decidísima ven a ver historias haciéndose en vivo es una cosa que bueno además nosotros nos pilló al retorno nos pilló de niños era como yo me acuerdo de niño siempre ganaba el coche rojo y siempre era michael schumacher que decía yo claro yo leía el nombre porque obviamente no os olvidar pronunciar bien pero michael schumacher ahí estaba el uno de michael el chumacho y el coche rojo siempre estaba delante y quien lo llevaba pues normalmente michael schumacher aunque a su lado estaba un rubens barriquello adrián que claro al lado de esta leyenda pues no quedas o quedas pagado 2001-2005 87 carreras 350 puntos 8 victorias que no está mal no son malos datos en estas temporadas 8 victorias 10 poles y 46 poderes segundo subcampeón al mundo en 2002 y 2004 los más dominantes de ferrari en todos sus campeonatos que bueno oye 8 victorias con ferrari dámelas y me las como muy limpias además pero claro época en la que es estamos hablando de que se puede ser que haya ganado más carreras no casi ha ganado las mismas carreras barrique lo que alonso en ferrari fíjate es ser un culo soldado pero claro el rol que él tenía y era un rol por contrato será de ser número 2 ahora por el contrato y porque nunca llegó a bueno pero los días donde tal si hay algunos días donde estaba rique lo mejor que su imagen y hay algunos días que respetan la posición y otros que no respetan de aquella forma entonces no estaba al nivel de michael pero es cierto que tampoco podía estarlo aunque hubiese querido o hubiese podido que ese es un poco la 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 el magro de la situación led pas michael for the champions exacto es que esa carrera por ejemplo ese fin de semana barrique lo lo domina hace la pole va liderando cómodamente michael no le llega a inquietar nunca y pasa eso al final que esto quizá es lo que más incendió a la gente entonces pero bueno un muy buen escudero probablemente el escudero el escudero probablemente ojito ya hablaremos de valter y botas cuando hablamos de mercedes porque yo creo que estuvo lo hizo también muy bien pero es verdad que rubén será todavía más regular que el bueno de batir y botas pero ya hablaremos en el vídeo de mercedes rubén barrique lo sí señor tercero bueno tercero no perdón el tercer piloto de esta época porque ha tenido muy poquitos pilotos ferrari muy poquitos felipe masa 2006 a 2013 140 carreras 789 puntos 11 victorias 15 polis y 36 podios subcampeón en 2008 adrián casi nada por una curva una curva de nada a mí me estoy fijando que tiene las mismas victorias carlos en ferrari fíjate no haya caído en eso hasta ahora en muchas más carreras también cierto pero bueno más a que yo creo que al final digamos que yo con un momento perfecto para decir yo no quiero ser barrique lo yo creo que en buena buenas muchos puntos de 2006 lo dejo claro ya con su imagen y realmente estuvo muy cerca de culminar un poco esa esa intención con un título no o sea porque al final ese 2008 en el que reikon en se queda atrás y él asume el liderato es algo que no todos los considerados segundos espadas pueden llegar a hacer en su carrera contra raikkonen sí porque raikkonen claramente ferrari cuando lo ha fichado 2007 es porque lo quiere de número uno no un poquito como del siguiente sumaker y que más se quedará un poquito en ese rol de de tal pero en 2008 te sale un muy buena temporada del del piloto brasileño en ciertos puntos que es por lo que pierde el título pero bueno oye para competir un mundial mala temporada no tiene que hacer exacto y al final pues lo que decimos siempre hay un más antes del cliente de hongria 2009 después de 2010 si no me equivoco no consiguen una victoria todas sus victorias son entre 2006 y 2000 y 2008 así que bueno buenos años de felipe el equipo ferrari como también fueron muy desde luego los de kim y raikkonen adrián de 2007 a 2009 y la segunda etapa de los pocos periodos que han tenido una segunda etapa en ferrari 2014 a 2018 152 carreras 10 victorias 7 polis y 52 polis tiene y 52 podios perdón tiene menos victorias que más sí campeón por supuesto en 2007 exacto y el bueno dando sumager el único otro campeón que ha tenido ferrari en este siglo 21 en el primer año que esto fue lo realmente interesante no le pasa un poco como masa hay una primera etapa muy brillante o relativamente brillante y una segunda donde realmente es un poco una sombra que se va descendando con los años pero realmente creo que no es la versión que nadie quería ver con en en ferrari entonces pone que quedarse con la primera versión que yo creo que es la representativa al menos en durante el primer año y medio no le hace un favor aquí ni raikkonen a la leyenda de que ni raikkonen no el perder de la manera que pierde contra fernando ronso en 2014 y contra betel los años posteriores aunque verdad que ya se iguala un poquito más adri quién es el siguiente el siguiente es toda una leyenda de este deporte a otra escala creo que no podríamos entender el la fórmula 1 la vida incluso sin apuras sin la presencia indispensable de luca vadoer en la temporada 2009 dos carreras para el probador de ferrari aquel año eterno probador de ferrari que de hecho dejó de ser el año siguiente curiosamente y bueno pues décimo séptimo décimo cuarto décimo cuarto lo que faltó a este hombre es que bueno pues justo a poco antes unos años antes empezó a cerrar el tema el grifo de los test llegó más oxidado que un pomo expuesto al sol durante 56 años y bueno pues pasó lo que pasó yo siempre pensar es que esta bala le escribió la esquivó muy bien martiene porque es verdad siempre nunca se había sabido de manera oficial pero se decía que también con toda margene para correr esas carreras y más dijo quita quita yo estoy aquí más a gusto en ferrari yo estoy aquí más a gusto a mí me vais a meter el barronazo de coger un coche para competir no sé cuántos años después de mi última carrera y sin embargo luca sí que eso al final se tiró en las danse y en cierto modo oye no les puedes culpar después de los años de robador el menor culpable de los resultados de un cabrador es un cabrador bastante bien lo hizo no rompiendo el coche que al final rompió entonces bueno un poco más le puedes pedir al piloto que está totalmente fuera al final piensa que cuando coge el coche nuestro siguiente piloto se nota la diferencia pero tampoco mucho es cierto es porque al final el siguiente italiano es Giancarlo Fisichella que corre esas cinco carreras que quedan de la temporada 2009 recordemos el accidente de Felipe Massa que hace que no pueda correr más en toda temporada y consigue un noveno puesto en italia pero no es brillante terapia de puntos o sea y ese noveno es la primera carrera que hace el resto se queda todo fuera del top 10 entonces no es lo de va a doer pero te demuestra que era complicado llevar ese coche si no tenías una digamos no estabas acostumbrado a él y a nosotros el piloto de Ferrari les cuesta al principio de año de hecho Fisichella venía de un buen año en Forcindia al final se va a Ferrari o sea está haciendo casi mejor el Forcindia que el Forcindia justo cuando Forcindia de repente vuelve del verano con un coche ocho décima más rápido aún alguien me explicará algún día cómo pasó eso y bueno el se va a Ferrari porque era un sueño de o sea Fisichella llevaba como fácilmente ocho o diez años intentando entrar en la esfera de Ferrari y hizo lo que haría cualquier situación que es entrar de la Fórmula 1 en Ferrari y hoy en día sigue compitiendo Fisichella con Ferrari en programas de resistencia o sea que mal no le ha ido sí al final yo creo que si eres un piloto de Fórmula italiano tus sueños corren en Ferrari lo es si no estás en cualquier sitio del mundo exacto o sea que imagínate si encima eres ese italiano Adrián siguiente piloto siguiente piloto es pues otro otro que podría digamos que tiene otra como esto ¿no? que es como que te puedes quedar así un poquito a medias ¿no? tampoco un vadoer Fisichella esta clase de cosas que pasan a veces no pero en serio Fernando Alonso cinco años en Ferrari de 2010 a 2014 esto creo que cualquier fan se lo sabe de memoria o con una alineación del Betis noventa y seis carreras mil ciento noventa puntos en total con once victorias cuatro poles y clasificaciones y cuarenta y dos podios en total mucho podio mucho podio de Fernando al final fue lo que le permitió luchar por el mundial tanto de 2010 como el de 2012 ¿no? y luego el de 2013 también lo que pasa es que ese sí que ni lo lío claro o sea además fíjate claro son cuarenta y dos en noventa y seis carreras si quitas 2014 el ratio de podios es altísimo o sea muy bestia muy por encima del 50% entonces pues a ver podría haber sido campeón en 2010 perfectamente podría haber sido campeón en 2012 y mereció probablemente ser campeón en 2012 creo que aquí no no es una opinión mega loca esto no hay varios merecedores a veces hay años en los que hay dos o pilotos que merecen ganar el mundial y uno más uno menos lo que tú quieras pero fernando desde luego no pero 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 sí la detalles impidieron que su nombre esté inscrito como un piloto más leyenda en ferrari detalles pero bueno aún así es una etapa probablemente la que vimos al fernando alonso más brillante no este de ahora me gusta muchísimo el actual el de la versión más completa la que aunaba más cosas sin ser una versión perfecta porque hay cosas que se podrían haber hecho mejor poquitas o sea pero existían digamos conceptos a pulir que no se tenía donde pulir nunca pero ostras todo lo que era brillante de ese alonso era muy brillante y la diferencia con felipe más absolutamente abismal o sea sin discusión no hubo competición no hubo competición entonces al final es eso no era sorprendente ver a ferrari como luego en constructores estaba lejísimos del resto pero en el mencionado lo de su imagen con riquelo está lo del 2010 de alemán que eso existe y que no lo tenga que decir no es que pero no era tanto cuestión de de contratos sino de bien esta carrera justo que está por delante si no vas a quedarte ahí criticable por diferentes activos pero criticable igualmente eso es eso es si lo saben a nosotros no nos gusta las órdenes de equipo en ningún aspecto pero es verdad que es un más necesario fórmula uno otro día hablamos de este este tema que que no nos vamos a embolicar ahora el que terminó embolicando es un poquito con ferrari al final adrián fue el bueno de sebastián betel 2015 a 2020 el que fuera enemigo de ferrari durante la primera mitad de la década terminó siendo su aliado 119 carreras 1400 puntos 14 victorias 12 poles y 55 podios no está mal unos numerazos o sea en seis años no más calonso sí digamos mejor producción de pueblos porque mientras estamos un piloto es mejor calificador también tuvo coches ligeramente mejores que decirlo y bueno pues al final es otro poco pero es un piloto que bueno se encontró con una mercedes muy dominadora es cierto que tuvo momentos en los que podrían haber capitalizado en lo que ferrari comió de terreno sobre todo 2017 en adelante para intentar cazar un título y cuando no falló ferrari falló el piloto y fue un poco la mancha porque creo que ambos cuando cuando estaba con si hubiesen estado ambos a la vez en la versión que podían estar más tiempo probablemente aquella ferrari se había llevado un campeonato lo que se llevaron fueron dos subcampeonatos y un final de relación pues un poco bastante complejo boca abrupta no segundo en la general del 17 del 18 el bueno de el bueno de sebastián y bueno finalmente no pudo competir es una de lo que se nos queda a medias un betel hamilton es verdad que se habló mucho de ello pero al final no llegó a ser un duelo real nunca llegaron a competir para el mundial porque a veces era en mitad de temporada como mucho con estos años no llegaban a los duelos vivos al final eso es entonces al final no nos queda un punto descafinado y una de las razones sabrían por las que quizás sebastián betel empezó este declive es por la bestia que le metieron al lado en 2019 charles leclerc el piloto manegasco 73 carreras en el momento de grabación de este vídeo 700 puntos 5 victorias 16 poles y 18 poder a poco también es a un buen palmarés en tan pocos años en que es cuarta temporada ya y bueno a ver cierto que son han sido realmente dos temporadas de tener opciones de ganar las otras dos no necesariamente en el 20 sobre todo es 20 y 21 ha sido un poco años perdidos no pero bueno es un poco ese indicio fíjate que hija 16 y creo que en 22 ahora es cuando vamos viendo la versión de potenciar cada campeonato a la que aún se deben costuras en este momento de parón veraniego si parece que vivo está pero bueno pero bueno es cierto que matemática en detención estaría es el campeón del mundo es el primer año en el que por lo menos va a poder pelear aunque no mucho en este momento a 80 puntos está en este momento de campeonato es que piensa que si no le levanta el campeonato a versta pero mejor dicho estaríamos hablando del séptimo subcampeonato de ferrari en los últimos 15 años sin títulos sí o sea es un poco la maldición del sí pero no es el eterno el eterno subcampeón en este caso ferrari pero bueno en 2020 a finales sebastián bett el poner rumbo a stone martin porque en 2021 entra adrián carlos 6 otra vez exacto ahí está el piloto español que a día de hoy pues sigue pilotando para macla y que en teoría lo seguía haciendo durante menos un año más al menos 35 carreras disputadas en el momento de la revisión de este vídeo con 320 puntos y la victoria y la pole del gran premio de gran bretaña 2022 10 podios en total bueno a la decorada un poco digamos el palmarés no la victoria en silveston al final para para que no se quede en solo odios si su año 2021 es muy bueno de hecho le gana en puntos y este 2022 empezó flojo pero ha ido mejorando su versión con esta victoria está por la vida carreras en las que también se ha merecido ganar y no lo ha conseguido pero es verdad que no ha estado a la altura de luchar en el mundial matemáticamente sigue vivo por supuesto pero no parece que va a ser extraño de de carlos hay de ganar el campeonato o sea al final no ha sido tanto por falta de rendimiento que ha tenido a veces la falta de rendimiento sobre todo en carrera sino que han sido cuestiones a veces de pequeños errores que han condicionado mucho su temporada mala suerte ha tenido un poco de todo también se rompe el coche en austria pero sí en este punto de la temporada sí que parece que a sainz por fin ha entendido lo que pide el coche o al menos es capaz de hacer lo que pide el coche y bueno la segunda mitad de temporada pues deberíamos ver qué tal pero es evidente que este segundo round de momento lo va ganando leclerc y eso es quizás en un round que cuenta doble respecto del año pasado eso es porque al final es el año en el que se está jugando el el campeonato pues estos son estamos enriendo mucho con estos últimos vídeos adrián la selección la selección es creo que es bastante evidente en el contexto de de si realmente aquí sí que hemos sido full resultadista pero hemos sido full resultadista porque los que no entraban por resultados ya están en otro sitio hemos dudado como decíamos en el vídeo de alpin donde meter a fernando alonso exacto fernando alonso como decíamos antes esta es la versión más completa a lo mejor la de fernando alonso pero claro aquí tiene que estar michael schumacher esto es indiscutible michael schumacher tiene que formar parte de la mejor parrera siglo 21 de ferrari y el piloto que la acompaña a pesar que vas a dar ahora más schumacher bueno no 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 creo que no hace falta decir explicar por qué michael schumacher debe estar aquí es inexplicable quiero decir no no creo que haya nadie diciendo que me ha puesto a michael schumacher no creo que exista esa persona mismo claro hay otro piloto que dices es campeón del mundo con ferrari pero es cierto que su mejor versión para mí no se está en ferrari exacto yo he visto que me regalan mejores ahora aún así como no vas a poner aquí en récord o sea al fin yo creo que la diferencia que pesa esto entre dices puedes poner a alonso en ferrari y a raikon en el alpin pero nos parecía mucho más cantos pero existe el problema de que realmente por muy brillante que ha sido la versión de raikon en alpin realmente alonso tiene la ventaja de que la versión renault es la versión de alonso más ganadora dominante entonces quizás no compensaba separar a los dos campeones del mundo de sus respectivos equipos por sus versiones similarmente potentes en equipos alternativos aunque realmente yo puedo entender que haya quien diga que quizás mejor alonso en ferrari y raikon en sí es una opinión respetable sería muy raro hacer o sea para mí era rarísimo leer en la mejor parry del siglo 21 de alpin alpin estatuto de ronal y no leer a fernándanos es que me parecía como muy grave así que al final aunque es cierto que kim y raikon en el 2008 pues por ejemplo como tú decías de masa se lo en 2008 masa se lo come es cierto y luego 2009 tampoco es un año excesivamente bueno también el coche era malo tal y luego nos queda la segunda etapa totalmente olvidable de 2014 2018 de kim y raikon donde si consiguen una pole y una victoria que los son todos los datos que consiguen esta etapa aún así es que es el último campeón con ferrari y bueno tenía que estar o sea tenía que estar porque insistimos no podemos meter aquí a fernando nos apoyar en otros sitios rubens barrique lo muy buen escudero pero nunca llegó ni a toserle un mundial a a michael sumacher y el que si llega a toser un mundial y a casa acariciarlo es felipe masa y se quedó ser un mundial este paso pero felipe masa le hemos dejado de pelotarse exacto al final creo que es reserva adecuado no sea barrique lo le hemos metido en barrique lo llamaremos está en un sitio adrián yo si quieres hago aquí un corte de vídeo absurdo y lo compro no pero puede ser que esté en algún lado la cuestión es que felipe masa por lo general a creo que dentro de su carrera evidentemente el equipo es mucho más que williams evidentemente ferrari que en el contexto de williams no encaja masa y que bueno son suficientes logros que tienen en ferrari para si al final felipe masa ya hacemos ya hace victorias 15 goles cuando no estaba raycon en esos años pues al final tiraba él un poquito bueno nos quedamos con kimmy antes porque al final es campeón y son muchas más temporadas y pensad siempre si me tenéis a barrique lo de tercer piloto en ferrari a quién ponéis para sustituir en algún sitio donde sea que esté más riquelo sí pues puede que esté o puede que no ya veremos esto o sea es importante eso sí pero bueno yo creo que aún así aunque no estuviera en otro equipo que ya veremos me parece que no podíamos dejar aquí mi rey con en como un piloto titular aquí y a felipe masa yo creo que se merece por lo menos estar de reserva en esta mejor parrilla del siglo 21 sí que se nos quedan michael schumacher y mi rey con en campeones del mundo y ni tan mal efectivamente junto a maclaren por ahora la única pareja con dos campeones del mundo que eso nos ha quedado jason button y a no debí culpar fue su campeón y soy idio exacto porque he dicho yo se me ha ido la pinza es que pensaba yo que debí culpar había empezado a rascar victorias y al final no nada nada en fin que la única pareja de campeones del mundo ahora mismo michael schumacher y kimmy rey con en veremos si hay dos vídeos quedan dos equipos red bull y mercedes y queda luego el repaso final como lo que se viene lo que se viene a día un saludo Gracias por ver el video.